en Veracruz. El Tren Maya no nos va a dar de comer, la refinería no le está dando trabajo a los veracruzanos. El aeropuerto de Santa Lucía nos cuesta a los mexicanos mantenerlo abierto porque no tiene circulación. El aeropuerto Benito Juárez está cayendo a pedazos porque los ingresos que recibe por TUA, por conceptos de TUA, el aeropuerto Benito Juárez, se están yendo a pagar los bonos de los que financiaron el aeropuerto de Texcoco y que el presidente López Obrador le dijo no vamos a cancelarlo, se lo hubiera cancelado con su dinero, pero lo canceló y esa acción nos está costando a todos los mexicanos y por eso se está cayendo el aeropuerto Benito Juárez. Entonces es aquí donde decimos está actuando como un padre irresponsable que en lugar de ajustarse el cinturón y ajustar la administración pues está gastando de más. ¿Pero qué creen? Así como las tarjetas de crédito, porque ¿quién no ha tenido problemas con las tarjetas de crédito? Pues no desaparecen los problemas sólo con que se vaya el gobierno. Es más, imagínense que López Obrador es un padre irresponsable y que se va a ir y que va a abandonar la familia, pero la deuda se le queda a la familia, la familia somos nosotros, somos los mexicanos, la vamos a seguir pagando. ¿135 mil pesos diarios cada mexicano? 135 mil pesos diarios cada mexicano es la proyección que se tendría de deuda que estaríamos pagando todos los mexicanos en caso de aprobarse estos dos billones de deuda. ¿Y lo van a aprobar? Muchas gracias. En Acción Nacional no, pero hay que preguntar, por eso hay que ponerle atención personalizada a cada uno de los diputados. Solo una opinión más para ustedes. Si saben ustedes como dato que estuve revisando que Estados Unidos nos van a bloquear a nivel del dinero porque supieron que el gobierno del estado, el gobierno del gobierno le dio este petróleo a Cuba. ¿Ese dato lo sabían ustedes? Sí, porque ahorita el presidente de la república está negando, está negándolo todo sobre esa, porque ya no nos van a dar dinero hasta que estupamos sobre ese asunto de que estuvimos dando petróleo a Cuba. Es un tema que nosotros en el Senado de la República le hemos venido ya denunciando desde hace ya varias semanas, y al Senado de la República le compete la política exterior de este país, y es totalmente inadmisible justamente esta supuesta entrega de petróleo a Cuba, no tiene absolutamente ninguna justificación, ni tampoco existe tampoco el permiso, tampoco consta que por parte del Consejo de Administración de Pemex haya existido tal cual ese suministro y la aprobación para entregar ese petróleo. Por supuesto que esto, vamos, estamos violando diversos acuerdos comerciales que tenemos con nuestros principales socios comerciales que se encuentran en Norteamérica. Eso es lo que nosotros tenemos, por supuesto, que privilegiar y que estaremos dando nosotros puntual seguimiento. Digo, de entrada, viola algunas de las cláusulas del TEME que recientemente nosotros firmamos y que acabamos de ratificar hace un par de años, simplemente. ¿Ustedes qué opinan sobre el reconocimiento que le dieron a Cien Fuegos ahorita en el evento militar que hubo este fin de semana, la semana pasada? Sí, porque le dieron un reconocimiento al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó temprano a la mañanera y fue directamente aquí a Perote a darle un reconocimiento a Cien Fuegos y que todos de aquí sabemos que lo tuvieron que exaritar porque tuvo pequeños problemas en Estados Unidos y ahorita pues le dieron un lindo premio por ser buena obra. Eso también, aparte. Al respecto, me comentan los diputados locales que ellos estuvieron, algunos de ellos en esa entrega, no es un reconocimiento como tal, simplemente fue la entrega de un... Reconocimiento por haber presidido el colegio militar. Simplemente, digo, eso no es un acuerdo que nosotros entregó de forma individual, no es la representación del Congreso local ni del Congreso federal. Oiga, lo que es cierto es su conveniencia en el Senado, ¿van a permitir que la ley sea violada? Porque Rocío Nala, se ha dicho mucho que no es veracruzano, sino sacatecano. En el Congreso de la Unión y en el Senado, ¿van a permitir eso? Creo que los que no lo vamos a permitir somos los veracruzanos. Veracruz tiene que ser gobernado por un veracruzano o por una veracruzana, así de sensible. No por una zacatecana ni por nadie afuera. Somos suficientes veracruzanos para que de entre nosotros haya una candidata o haya un candidato y haya un gobernador, así de sencillo. Somos los veracruzanos quienes no vamos a permitir que alguien de fuera venga a gobernarnos. Si no había alguna otra pregunta, muchísimas gracias y que tengan excelente inicio de semana.